Bueno, gracias, fantástico. Buenos días a todos. Le he cedido el sitio aquí a Cesar y retomo la humildad que ha transmitido. La verdad que me parece que de una organización como ADIGITAL transmitir eso es una cosa muy importante en un sector tan complicado, tan competitivo como el e-commerce. Entonces, bueno, esto es un taller práctico. Voy a tratar de ser muy pragmático y, por tanto, voy a basarme sobre todo en mi experiencia. A día de hoy, pues estos son un poco los cinco proyectos en los que llevo trabajando durante los últimos cinco años. El primero de ellos fue Codita, que es una solución tecnológica para, al final, conseguir iniciar negocios, probar modelos de negocio, que, bueno, que tiene mucho que ver con el entorno en el que nos encontramos hoy. Y, bueno, pues el resto de proyectos, Juanvo es una consultoría, Taller e-commerce está muy enfocado en la formación, en el asesoramiento personalizado. Y, sobre todo, Entrevío y Directo del Olivar son los proyectos en los que yo dedico a día de hoy prácticamente todo mi tiempo. Y son, bueno, pues proyectos del sector e-commerce alimentación y, bueno, pues en el que, al final, puedes poner en práctica realmente todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, voy a tratar de transmitir un poquito pues todo ese aprendizaje que, al final, cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo para de verdad poder sacar conclusiones y adquirir todo este conocimiento que es necesario para tener éxito, ¿no?, en este sector, como decía, tan complejo. Entonces, retomando un poco esa humildad que decía, más que experto yo me considero especialista. Es decir, yo, experto, como decía César, pues es muy complejo ser un verdadero experto porque es muy, muy, muy cambiante y, a lo mejor, lo que sabe hoy, mañana, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, yo soy un especialista porque es que realmente me dedico full time, 100% a esto. Entonces, bueno, pues sí me puedo conseguir a un especialista. Entonces, lo primero que necesitamos, creo que para montar un negocio de e-commerce, como el que estamos comentando, es una historia, ¿vale? Entonces, esta es mi historia. Brevemente os la voy a contar. Soy andaluz, de Jaén. Bueno, pues aquí tenéis un paisaje fantástico del rincón de donde vengo, aunque llevo en Madrid viviendo muchos años ya y por eso mi acento no es del todo de Jaén, pero, bueno, a veces notaréis que hay un deje, ¿no? Como veis, aquí hay nieve. Es una zona muy fría. Estoy acostumbrado al frío que hace hoy aquí, pero, bueno, es una zona que concretamente se llama Sierra Mágina, son las cumbres de Jaén. Es decir, es la zona más alta de Jaén. Entonces, bueno, pues el principal proyecto que os comentaba aquí, directo al olivar, surgió aquí. Surgió en este rincón. Surgió aquí y surgió un muro por mi espíritu de tratar de cambiar algo que creo que no funciona en el sector del aceite de oliva, concretamente. Pero, bueno, ya voy a ir apuntando, ¿no? Aparte de ser andaluz de Jaén, soy aceitunero altivo. Entonces, aquí me tenéis en plena acción con la vara y, bueno, pues ahora precisamente estamos en plena campaña de recolección y el fin de semana que voy por allí, pues algún palo daré, ¿vale? Además, pues soy tendero desde hace casi 20 años. En este caso particular, pues unido al negocio, digamos, familiar que, bueno, pues aquí representa a mi hermana y en el que estamos rodeados de flores, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es mi historia, como os decía. Creo que lo más importante a la hora de montar un negocio de este tipo es rodearse de una historia así y transmitirla a nuestra audiencia, público potencial, vamos a llamarle como queramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi proyecto principal está basado en la agricultura, como os decía. A mí me encanta esta transparencia y ya os digo que retoma un poco el espíritu este de humildad que hay que tener para poner en marcha un negocio de este tipo. Durante el tiempo que llevo iniciando, como digo, negocio en e-commerce, realmente estos tres componentes son los que más me he encontrado. Es decir, muchas veces queremos que el negocio se desarrolle rápidamente y vendamos rápidamente, pero en realidad a día de hoy a pesar de todas las cifras abrumadoras de crecimiento del e-commerce necesita muchísima paciencia, muchísimo sufrimiento y muchísimo, como decía, humildad. ¿Vale? Incorporando un poquito datos del perfil un poco a día de hoy que nos encontramos en e-commerce, pues esto forma parte de un estudio que publicó hace un año aproximadamente SagePay y la verdad que creo que es bastante real. No sé si aquí hay alguna, digamos, empresa que se salga de, digamos que esté por esta parte, pero yo creo que a día de hoy, como comentaba antes Enrique, estamos casi todos, yo diría que en el primer tramo, ¿no? Y fuera de los grandes retailers, corte inglés de Zara y compañía, pues yo creo que al final todos estamos en el inicio, ¿no? Por aquí. Y un poco el enfoque que yo os quiero transmitir, ¿no? Que cuando empezamos, pues solemos cometer muchos errores. Entonces aquí hemos venido a hablar de éxito, ¿no? Y diréis, bueno, este tío ahora me va a hablar de errores. Pero es que yo creo que la clave del éxito en un negocio de este tipo y en cualquiera, porque al final es un negocio más, la clave del éxito reside en los errores. Es decir, cuando de verdad nos equivocamos es cuando creo que nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, posiblemente de otra manera, para tener éxito. Y a lo mejor lo reconducimos, lo replanteamos y volvemos a equivocarnos. No pasa nada, pero creo que para iniciar un negocio de este tipo hay que estar dispuesto a equivocarse. Entonces lo que, bueno, yo voy a tratar de transmitir hoy y forma parte de mi experiencia no quiere decir que sean errores que tengáis que cometer vosotros. Y además, bueno, pues siempre que alguien te da información de algo en el que se ha equivocado, pues tienes todas las papeletas para no equivocarte tú o por lo menos tratar de no equivocarte. Entonces, no sé si alguien se atreve o al final a apuntar algunos de estos errores. No sé de aquí de la sala quién tiene de verdad experiencia real y está trabajando en un proyecto de e-commerce. ¿Nadie? Poquito. Pero seguro que todos estos errores os suenan y los compartí y seguro que habrá muchos más. Voy a tratar de condensar un poco esos errores en cinco. ¿Vale? Error número uno que yo he vivido en carne propia que es sobrevalorar el mercado online. ¿Vale? Lo decía antes Oscar. Perdón, César. En España solo el 2% de los compradores compran online frente al offline, es decir, al retail tradicional. Eso es una verdad con un templo. Y eso, pues, nos guste o no, a día de hoy es así, además con la coyuntura económica con la que, digamos, estamos trabajando. Entonces, bueno, eso es un punto que conviene tener en cuenta y ser realista. Esto no significa que no tengas que aventurarte a montar un negocio de este tipo porque precisamente un poco el primer pilar de la agricultura es sembrar. Entonces, creo que hay que sembrar y estamos en ese momento, en el momento de sembrar. Ahora que nadie espere pues en tres meses o en seis meses o incluso en un año digamos hacerse rico con un negocio de este tipo salvo pues que cuentes con una capacidad de inversión importante y de verdad te tome en serio un negocio así. Y además entre en un mercado que efectivamente tenga la capacidad de dar negocio. Entonces, a día de hoy hay sectores que no tienen esa capacidad. Por ejemplo, la alimentación en el que yo como decía estoy muy especializado pues a día de hoy tiene un target un público objetivo de una edad mediana alta. Es decir, el comprador de alimentación pues normalmente es padre y madre de familia. Muchos somos afines a internet pero la gran mayoría no lo son. No lo son. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta cuando digamos desembarca en un sector. Sin embargo, la moda pues ahí tenemos ejemplos claros de crecimiento, de volumen, de facturación totalmente abrumadores. Por ejemplo, de Zara, de Mango, de Adolfo Domínguez, de grandes retailers que están vendiendo una auténtica barbaridad online. Pero claro, su target es otro. Es un público muchísimo más afín a internet. Mucho más próximo a la natividad digital. Entonces, bueno, eso es importante y a veces es una suposición que hacemos para poner en marcha nuestro negocio y puede ser una suposición que nos cueste la vida. O por lo menos que requiera tener más paciencia como comentaba de la que inicialmente pensábamos. Por ejemplo, estos son datos que ya también apuntaba César. En España el 50% de los internautas son compradores. Eso más o menos son 15 millones. En Alemania hablamos del 80. Un volumen muchísimo mayor. ¿Dónde está la oportunidad? Pues que yo creo que al final llegaremos ahí. ¿En cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. ¿Vale? Pero el caso es que a día de hoy esto es así. Más datos que a mí me parecen interesantes para valorar en el mercado. Pues mira, esto es un estudio también del perfil de comprador. Si os dais cuenta, España está aquí. Es el que corta un poco la gráfica. Y de España para arriba digamos que somos la élite social. Hablando de compradores. Somos los que aquí tenéis social digital shoppers somos los que digamos más no influencia el comportamiento social a la hora de la compra. Sin embargo, aquí en la parte digamos baja de la élite social si me permitís decirlo así pues están los países más anglosajones en los que el comportamiento social pues parece que es mucho menos influyente y son compradores digamos mucho más racionales. Bueno, pues es una cuestión de cultura. Eso es muy difícil cambiarlo. Es decir, cada uno somos como somos. Los países latinos tenemos una cultura. Los países anglosajones tienen otra. Si planteamos un negocio por ejemplo internacional para ir a un mercado internacional pues esto es interesante tenerlo en cuenta. Y en España aquí tenéis los technoshy shoppers me encanta esa palabra que son los compradores tecnológicamente tímidos. Es decir, los que hay esto de internet está muy bonito pero yo comprar online meter ahí mi tarjeta me da miedo. Pues hay muchísimo comprador todavía de este tipo. De hecho, si os dais cuenta España es el que más technoshy shoppers tiene. Pero bueno, pues eso lógicamente con los nativos digitales cuando cambie la coyuntura económica todo pues cambiará. Pero interesante tenerlo en cuenta sobre todo con una aproximación internacional de nuestro proyecto. Aquí tenéis un estudio de palabras claves de Keyworks que seguro que a muchos sobre todo los que tenéis un negocio de este tipo suena. Entonces, ¿para qué vamos a hacer estudios de negocio? Perdón, estudios de mercado y planes de negocio que vienen muy bien para sentar ideas pero no merece la pena inventarse cifras. Es decir, es mucho más fácil irse a herramientas de este tipo gratuitas y medir el mercado. Es decir, si yo quiero vender aceite de oliva pues me voy intento saber cuánta gente está buscando aceite de oliva o en este caso comprar aceite de oliva que es un target mucho más cualificado como comprador y veo qué posibilidades digamos de negocio tiene pues lo que estoy planteando. Estas son unas cifras al final de estimación de visitas diarias. Bueno, pues esta palabra comprar aceite de oliva después de hacer unos cálculos tanto de long tail como de palabra clave principal pues te dan un volumen de 60 visitas al día. ¿Es mucho o poco? Pues sinceramente es muy poco. ¿Se puede montar un negocio y vivir solo vendiendo aceite de oliva? Pues hay que hay que hay que estudiarlo muy bien. Hay que pensarse muy bien si a lo mejor mi proyecto solo puede ser monoproducto si solo puedo vender un producto porque te puedes encontrar con algo así. ¿Podemos ampliar el estudio y decir no, no, yo es que me voy a posicionar el número uno en la palabra aceite de oliva? Bueno, pues a lo mejor puedo llegar a conseguir 700.000 visitas al día ya es una cifra considerable pero ¿puedo vivir de eso? Pues depende de la estructura que tenga de muchas cosas pero volvemos a lo mismo por lo menos puedo medir el mercado. Entonces muy, muy, muy interesante utilizar herramientas de este tipo al principio para no engañarse para no hacerse bajas mentales con perdón sobre bueno, pues el negocio que vamos a ser capaces de generar. ¿Vale? Seguro que no os gusta nada esta foto evidentemente es un cementerio y es donde van a parar la mayoría de los proyectos no solo en el online en el offline también no inventamos no no vamos a contar nada nada raro entonces ¿cuál es la clave yo creo que para no acabar aquí? Es esta es posicionarse en un nicho y en un nicho además global esto son tumbas las tumbas ya están cogidas todas hay que buscar un nicho ¿vale? Y eso a mí me parece que tenemos que tenerlo grabado a fuego y el nicho tiene mucho que ver con lo que habíamos visto antes al final es un nichito un trocito de mercado y a veces puede que ese nicho no tenga el volumen suficiente como para que podamos vivir de él entonces lo de global es un apellido imprescindible es decir ¿para qué nos vamos a centrar en vender solo aceite de oliva en este caso en España? Pues vamos a tratar de venderlo fuera parece una obviedad pero es que en e-commerce montar proyectos internacionales tampoco es tan fácil como traducir una página requiere una complejidad muy importante muchas veces por factores culturales como los que también veíamos antes ¿no? Y esto pues absolutamente clave es decir ¿todo esto para qué? Pues que tenemos que ser capaces de conseguir una propuesta de valor única ¿para qué vamos a centrar en un nicho si le podemos vender a todos como el corte inglés? Pues si quieres venderla a todo el mundo y tu propuesta de valor es que le doy producto a cualquiera pues prepara la cartera para hacer marketing y competir con Amazon con el corte inglés y con todos esos grandes retailers que bueno que creo que que no hace falta que diga lo difícil que puede llegar a ser y lo costoso sobre todo ¿vale? Entonces definir al final una propuesta de valor única es absolutamente clave ¿vale? Entonces seguimos no vamos a inventar nada nuevo es decir una tienda online al final se parece mucho a una tienda física con una pequeña diferencia o gran diferencia al final una tienda física es un negocio de base inmobiliaria depende mucho del local de la tienda donde abramos por nuestro negocio y una tienda online es un negocio de base tecnológica ¿vale? Pero el resto de elementos al final son los mismos son muy parecidos es decir esta transparencia la pongo sobre todo porque nos ayuda muchas veces a encontrar esa propuesta de valor que decía tienes que ser capaz de diferenciarte en alguno de estos puntos que indico aquí o tengo el o digamos soy el único que vende un producto determinado con mi marca y bueno pues hago mi marketing y al final vendo mi marca o si vendo productos que venden otros pues tengo que diferenciarme posiblemente en el precio ¿vale? Si mi estrategia al final es aparecer el primero en los buscadores pues tendré que currarme toda la parte de posicionamiento o no solo en los buscadores desde el punto de vista de keywords como veíamos sino de marca a Zara a Zara le importa muy poquito aparecer el primero en Google por la palabra moda muy poquito su estrategia es su marca entonces posicionamiento no es solo en buscadores también es posicionamiento de tu marca ¿vale? Si tu estrategia es la promoción pues lo que decía antes prepara la cartera pero si vendes por ejemplo zapatos y eres un gran retailer de zapatos pues a lo mejor la única manera que tienes de verdad de generar volumen de mercado es haciendo anuncios en televisión por ejemplo entonces bueno volvemos a lo mismo creo que se escapa un poquito de las posibilidades de los que empezamos ¿vale? Por supuesto la logística también es importante en el offline porque necesitas productos necesitas stock pero en el online es mucho más importante veremos más adelante pues algunos pequeños apuntes de logística ¿vale? pero lo que decía al principio la tecnología ahí es donde reside realmente la diferenciación a la hora de montar un negocio de este tipo a un negocio del offline ¿vale? es lo que nos va a marcar al final poder tener una experiencia de usuario diferente una experiencia de usuario única ¿vale? Error número dos equivocarse con el modelo de negocio online nosotros puede que tengamos un modelo de negocio en el offline suficientemente bueno pero lo trasladamos al online y resulta que no funciona o hay que adaptarlo entonces es muy típico equivocarse en el modelo de negocio es decir en el concepto de mi negocio ¿vale? aquí tenéis pues también antes lo apuntaba César puedes montar un negocio B2C o un negocio B2B a día de hoy lo más atractivo es hacer un negocio B2C y aquí un poco pues tenéis qué modelos de negocio a día de hoy suelen ser los habituales ¿vale? el tema de las suscripciones lo ha comentado antes también César me parece súper interesante Naked Wine es un proyecto pues precioso ¿qué ocurre? que también va unido a la cultura de compra el anglosajón como hablábamos antes es mucho más racional a la hora de comprar y por tanto menos impulsivo le gusta más pensar y dice oye pues si me suscribo a este servicio me mantengo suscripto porque a lo mejor me cubre una necesidad en España pues tristemente sobre todo para la gente que quiere digamos dedicarse a los negocios de suscripción personalmente creo que es mucho más mucho más complicado por nuestra cultura y sobre todo por el momento económico en el que nos cuesta mucho comprometernos digamos a pagar un fin mensual por recibir un servicio aunque sea un fin mensual bajo ¿vale? pero bueno son modelos de negocio súper interesantes Dropshipping es otro modelo de negocio muy conocido para los 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 emprendedores y empresas que quieren empezar en este negocio y a mí me parece sobre todo muy interesante para aprender es decir para aprender realmente las complejidades que implica meternos en este en este tipo de proyectos pero lo veo muy difícil para ganar dinero sinceramente ¿vale? ¿qué parámetros suelen fallar en el modelo de negocio? pues yo os pongo aquí dos que me han que yo personalmente he tenido que que trabajar mucho para adaptar mi modelo de negocio principalmente son el margen y la recurrencia la recurrencia es la frecuencia de compra en e-commerce a día de hoy me parece quizá el parámetro y en retail en general el parámetro más importante e interesante para que el modelo de negocio funcione ¿por qué? pues porque como luego veremos al final el coste de adquisición de clientes cada vez es mayor y si no somos capaces de amortizar ese coste varias veces es decir que fidelizar a un cliente y que nos compre más de una vez pues seguramente estaremos perdiendo dinero con ese cliente ¿vale? entonces tenemos que elegir modelos de negocio con recurrencia y eso no es trivial por ejemplo yo vendo una caja de aceite de oliva que lleva 15 litros y salvo que te beba el aceite de oliva te untes y te bañes con él pues no me compras aceite de oliva todos los meses a lo mejor los compras cada 6 meses si tu modelo de negocio no le da una vuelta y trata de buscar una rentabilidad para ese cliente que te compra una vez y no te vuelva a comprar más hasta 6 meses después o un año después o se olvida de ti porque es mucho tiempo en retail es mucho tiempo 6 meses incluso un mes ¿vale? pues super importante el margen suele ser habitual encontrarse modelos de negocio en e-commerce que van a precio es decir su propuesta de valor es vender online más barato bueno pues en e-commerce en internet en general necesitan margen para al final hacer rentable tu proyecto ¿por qué? porque necesitan invertir en muchas cosas y además la logística pues normalmente va contra el margen los costes logísticos principalmente en alimentación porque un producto no sé una botellita de aceite de oliva que a lo mejor te vale 8 euros puede ser que te cueste más caro enviarla que realmente el valor del producto entonces bueno ahí hay que darle una vuelta al modelo y definir todo esto muy bien ¿vale? y por último en este en este error número 2 probar el modelo de negocio online es decir no vale con imaginarse que esto va a funcionar no, no tienes que probarlo entonces hay que seguir una filosofía que te permita probar el modelo de negocio pues de una manera muy práctica ¿vale? y además muy autónoma es decir yo aquí he vivido algo y además creo que fue un acierto en mi caso no fue un error fue un acierto por desconocimiento a nivel de desarrollo yo no soy desarrollador entonces me metí en una plataforma que yo necesitaba digamos al final mover por mí mismo ¿no? es lo que os digo aquí me parece súper importante al principio cuando necesitas probar el modelo meterte en una solución tecnológica que tú por ti mismo puedas mover y eso no significa que la tengas que desarrollar tú o sí lo que significa es que por lo menos tú tengas la capacidad de gestionar la plataforma y hacer los cambios que necesitas para pivotar el modelo es decir para cambiar rápidamente el modelo que tienes que probar entonces súper súper importante un poco la filosofía Lean Startup ¿no? o Lean Commerce que a mí me gusta mucho en este entorno seguimos con errores el número tres lo decíamos antes este suele ser el más común ¿vale? cuando empezamos que hay que equivocarse con la tecnología sobre todo cuando dentro de nuestro proyecto a lo mejor pues no tenemos la suerte de contar con un socio tecnológico dentro y tenemos que buscar alguien que nos ayude a construir la solución tecnológica como decía en un negocio de e-commerce pues al final es la base la base es el local es lo que nos permite construir la tienda y el escaparate para vender nuestros productos o servicios ¿vale? entonces la tecnología es tecnología es una herramienta tampoco es la clave del éxito para mí de un proyecto e-commerce sobre todo al principio ahora puede ser la clave para arruinarte eso sí si te equivocas te puede costar mucho dinero y además dinero invertido en algo que a lo mejor no trae cliente luego lo veremos ¿vale? pero bueno al principio pues nos encontramos con el típico debate que monto Magento Presta Shop que es mejor Magento va muy lento Presta Shop me han dicho que es la leche bueno es que es lo que hablamos depende de tus necesidades depende del momento en el que te encuentres y depende de la solución que quieras vender pues te podrá servir un Magento o un Presta Shop sobre todo si tienes que integrarte con sistema con software que ya tienes en tu empresa si eres un negocio offline pues normalmente tienes un RP tienes un CRM ya tienes desarrollados tus procesos tus procesos de negocio y por tanto tienes que integrarlo en la tienda pues es bastante habitual que tengas que meterte en una plataforma de este tipo ¿vale? por una cuestión de integración con el almacén con todo ahora si empiezas si eres un emprendedor y no cuentas con con digamos con esta con este lastre para empezar si me lo permití más que lastre complejidad porque introduce complejidad pero cuando necesitas gestionar volumen es necesario ¿para qué nos vamos a meter en plataformas complejas? vamos a meternos en plataformas que podamos gestionar nosotros ¿vale? entonces tenéis herramientas tan sencillas como Blogger que son la semilla de muchos negocios superinteresantes en e-commerce si eres un poquito tecnológicamente más avanzado pues te puede ir a un WordPress y ahí empezar a implementar soluciones de e-commerce pues realmente interesantes para empezar como WooCommerce que está creciendo una auténtica barbaridad como plataforma open source digamos con la capacidad de poder instalártela y gestionártela tú mismo en un hosting ¿no? ¿que no queremos meternos en ese charco porque no tenemos conocimiento o lo que sea? pues tenemos posibilidades en la nube como Shopify como Palvin hay muchas muchísimas simplemente elegir con la que os sintáis más cómodas por ejemplo Shopify la ventaja es que te permite tener un recorrido mucho mayor en cuanto a integraciones como veíamos aquí arriba con otro tipo de apps que te permiten poner en marcha funcionalidades muy interesantes en fin es todo un mundo o por último te puede ir a un marketplace es decir ¿para qué me voy a montar mi propia tienda? me la monto dentro de un market que ya tenga tráfico ¿vale? y me pongo a vender y si funciona y de verdad empiezo a tener volumen pruebo mi modelo negocio y chuta pues me monto en mi tienda es un poco esta filosofía que 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 bueno la que yo he seguido y la que creo que que nos puede servir sobre todo a pequeños emprendedores es como cuando empieza un negocio físico ¿para qué te vas a comprar un local? primero alquílalo prueba si funciona unos meses y si la cosa chuta aprende y experimenta realmente cuáles son esas claves que hablábamos pues entonces ya sí compra y te construye la mega plataforma ¿vale? si tienes los condicionantes que decía antes de integración pues a lo mejor te la tienes que hacer desde el principio ¿vale? cada caso será un mundo pero toda esta operativa es súper compleja y requiere al final conocerla y vivirla y eso te lo permite cualquier plataforma que he mencionado antes y muchas más que hay en el mercado ¿por qué? por esto pues que una tienda online no se acaba nunca una tienda online es algo vivo veo muchas caras de complicidad en los que ya estáis viviendo esto entonces ¿para qué voy a crear unas especificaciones súper complejas al principio y voy a hacer un estudio a ver qué desarrollador me va a hacer la plataforma súper compleja y tal porque además te pasa muchas veces seguro que a los que ya estáis en proyectos con Magento PrestaShop pides presupuesto a tres empresas por ejemplo y te encuentras una dispersión brutal desde empresas que te hacen un Magento por menos de mil euros hasta otras empresas pues que te ofertan cuarenta mil cincuenta mil euros y a lo mejor no es descabellado es que depende de muchas veces de la honestidad de la empresa con la que contactas y otras veces depende de todo lo oculto que no sale que no se especifica en el proyecto porque es que la cruda realidad es esta una tienda online puede ser algo muy sencillo al principio o algo súper complejo entonces vamos a empezar como decía por algo sencillo y vamos a trabajárnosla durante cincuenta años ojalá o no porque a lo mejor no nos hemos podido jubilar pero bueno trabajémosla durante mucho tiempo con un enfoque lean como decía antes para realmente construir un monstruo algo que visite todo el mundo el monumento que al final cuando alguien viene a España casi todo el mundo visita pues es un poco la filosofía en cuanto a tecnología error número cuatro este sí lo he vivido yo en carnes propia y os puedo contar muchísimas 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 cuestiones de este tema pero vamos lo voy a tratar de condensar que es no invertir lo suficiente en adquisición de clientes lo decía antes César hay herramientas al alcance de los que empezamos de pymes de profesionales que prácticamente sin invertir un duro como por ejemplo las redes sociales pues te permiten tener visibilidad ¿vale? pero bueno yo eso creo que hay que matizarlo ¿por qué? pues porque al final las ventas un poco responden en e-commerce responden a esta a esta ecuación básica de álgebra básica y las ventas de un e-commerce se calculan por el tráfico es decir por el número de visitas que tengo por la conversión que consigo es decir las visitas que consigo convertir en ventas y por último por el ticket medio ¿vale? y por tanto estas son las tres palancas que tenemos que tocar para para incrementar nuestras ventas y en cada momento pues una será más importante que en otra y a lo mejor pues tendremos que acelerar una fase o invertir más en otra en fin depende del momento también no sé si alguno ha estado esta foto en mía del bazar del gran bazar de Estambul supongo que Estambul lo conocéis mucho son los verdaderos comerciantes si queréis hacer un curso de e-commerce iros allí de verdad porque aunque son muy offline es que esto realmente es totalmente trasladable al online no sé si leéis las frases pero se curran saben quién es su target cada puesto de este caso era un puesto de especias pues su target su público objetivo son los españoles ¿para qué te va a calentar la cabeza? voy a meter ahí un cartel para captar la atención para convertir me caen bien pues ya compro y además me recomiendan un montón de productos pues llévate esto también que va muy bien con aquello pues subo el tico en medio y encima tengo un tío en la puerta del gran bazar que ve venir a los españoles no sé cómo lo hacen pero nos conocen a 100 metros ya saben que somos españoles y nos empiezan a soltar frases de este tipo raro, raro, raro y ya te captan Madrid o Barcelona y bueno pues seguro que lo habéis vivido mucho pues tienen a alguien invirtiendo en captación es así entonces tienes que tocar las tres patas aquí hay una transparencia que a mí me abruma es el marketing mix que yo me he inventado en e-commerce ¿vale? entonces bueno pues al final son los mismos componentes del marketing mix tradicional y yo he incorporado el posicionamiento al final puede ser como decía de marca o el posicionamiento en buscadores o donde queramos en una red social en fin entonces pues tiene un montón de herramientas de medios para captar tráfico y un montón de medios de forma de conseguir venta es decir de conseguir conversión y esto si queremos tocarlo todo de verdad para alguien que empieza con pocos recursos sobre todo si eres Juan Palomo me parece inabordable es decir tienes que al final montar un equipo rodearte de gente que te ayude a desarrollar toda la estrategia de marketing ya os digo si sobre todo quieres abordarla de forma tan compleja como esta es decir tocar todos los palos entonces muchas veces no nos compliquemos la vida lo decíamos antes en la era digital tu mejor marketing son tus clientes y esto es súper importante tiene muy poca credibilidad que yo esté constantemente hablando en las redes sociales de mí y de los buenos que son mis productos es mejor que lo digan nuestros clientes lo apuntaba antes también César súper importante invertir en opiniones en generar experiencia que otros usuarios cuenten su experiencia de compra en nuestros productos y de verdad la gente está deseando sobre todo como decía por el comportamiento social que tenemos en España en particular está deseando contar su experiencia buena o mala pero si tenemos un buen producto y lo hacemos bien posiblemente tengamos muchas más buenas que malas entonces me parece súper 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 importante desarrollar esto y parece evidente pero yo lo estoy haciendo desde hace muy poquito tiempo sinceramente ¿por qué? porque por lo que os decía antes hay tantas cosas que hacer todo el mundo habla de SEO todo el mundo habla de AdWords de SEM de estrategias de marketing aquí Sergio nos va a dar una clase magistral a continuación todo el mundo habla de eso entonces es fácil confundirse es fácil empezar sobre todo si estás solo a seguir estrategias que a lo mejor nos desesperen nos impacienten porque no conseguimos los resultados adecuados porque es lo que os decía es muy complejo entonces o tenemos recursos e inversión para iniciar o digamos poner en marcha todas las estrategias que comentábamos o al final nos vamos a impacientar paradoja la paradoja del low cost aquí se ha solapado Ryanair se ha subido encima como siempre del cliente y es el mejor caso para tener cuidado con el low cost es decir el low cost si tú quieres comprar un billete en Ryanair necesitas primero mucho conocimiento si tu padre tu madre tiene que ir a comprar un billete a Ryanair y no es alguien digamos tecnológicamente ducho pues lo tiene muy complicado necesita mucho conocimiento necesita dedicarle mucho tiempo hasta que consigues comprar el billete tela marinera y por último necesita dinero para lo mejor necesita menos dinero que para comprarlo no sé en Iberia pero también necesita dinero evidentemente entonces esto es un poco la pirámide de low cost entonces lo que yo quiero transmitir aquí es que cuidado cuidado con el low cost es decir puedes construirte una plataforma como habíamos antes por muy 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 poquito coste pero eso no significa que tengas que hacer lo mismo por ejemplo con el marketing con la adquisición de clientes igual todo lo que te ahorra en la plataforma tienes que de verdad dedicarlo a la adquisición entonces cuidado con el low cost porque a veces nos puede confundir y creer que montar un proyecto esto como montarte una web gratis o casi gratis pues vender online también pues no vale pues no y aquí tenéis por ejemplo un caso un ejemplo muy tonto de coste de adquisición típico el mío por ejemplo sin ir más lejos al final se lleva a cabo una estrategia de SEM una estrategia de AdWords que al principio la recomiendo porque si no te conoce ni Dios como dice mi amigo Ricardo Lob pues va a ser muy difícil que te posicione aunque tu SEO sea la virgen del orden ¿no? como él dice entonces pues al principio vas a tener que invertir las redes sociales te va a pasar lo mismo nadie te va a conocer las redes sociales es muy difícil ir a vender directamente entonces las redes sociales necesitan trabajárselas mucho y necesitan mucho tiempo entonces al principio necesita adquirir clientes ¿cómo? pues como siempre se hace sacando la cartera e invirtiendo vale entonces esta transparencia que luego la tendría a vuestra disposición bueno es un cálculo muy sencillo tampoco tampoco es tan complejo como aparenta ¿vale? pero al final puedes tener un coste de adquisición en este caso 20 euros en el ejemplo que a lo mejor la primera venta como os decía no resulte rentable y entonces te das cuenta y dices me he equivocado en el modelo negocio entonces ¿qué hago para subir por ejemplo el ticket medio y hacerlo rentable ¿vale? es como una rueda cuando ha avanzado tienes que ir otra vez hacia atrás y volver a replanteártelo todo ¿vale? en definitiva el coste de una tienda online como dice aquí depende de tu objetivo si quieres conseguir 30 pedidos al día pues necesito 3000 visitas al día con un 1% de conversión si mi conversión es del 5% necesitará menos si es menos del 1% que es también bastante habitual pues necesitaría muchas más si esto es así te puede gustar más o te puede gustar menos pero es así y yo sinceramente lo vivo todos los días y no nos gusta a los que vendemos online no nos gusta pero es así si no hay tráfico como veis antes no hay venta entonces si quiero vender más pues tendré que sacar más pasta sobre todo para empezar ¿vale? y error número 5 y con esto termino no analizar lo suficiente pues fundamental ¿no? en el offline esto por desgracia no lo tiene el comerciante es decir es muy difícil analizar datos en el online es que podemos analizar prácticamente todo 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 entonces la analítica tiene que estar en el centro de esa estrategia que comentábamos que al final voy a hacer SEO voy a hacer SEO voy a hacer email voy a hacer todo ¿vale? pero analiza y trabájate muy bien qué fuentes te funcionan y qué fuentes no ¿vale? por ejemplo aquí el social este es un proyecto en los que yo participo pues el social solo convierte un 0,50 pero eso no significa que las redes sociales no funcionen mejor funcionan para convertir pero no para captar y no para convertir el tráfico directo que me viene de las redes sociales sino a lo mejor el tráfico que luego me viene directo buscando mi marca porque me ha conocido una red social o porque estoy desarrollando estrategias de opiniones como decía antes en mi web que me ayudan a convertir y a lo mejor la fuente me ha venido por aquí pero estoy incorporando opiniones y componentes sociales en mi proyecto ¿vale? entonces la analítica no es nada digamos trivial el embudo de conversión pues sobre todo si estamos en esa fase de conversión en la que ya tenemos mucho tráfico pues hay que currárselo y esto tampoco es fácil pero hay que hacerlo pero bueno son pasitos ¿vale? son evoluciones que vamos a tener que ir dando en nuestro proyecto y por último aquí tenéis donde la gente deja de convertir es decir muchas veces hay mucha tecnología detrás analizamos muy bien el embudo tocamos la plataforma hacemos test súper complejo de usabilidad y tal y muchas veces el sentido común nos da mucha más información hay estudios en este caso de la ONCE es un estudio hace un par de años que los clientes te están diciendo que no le cobre los gastos de envío me da igual métemelos por otro sitio pero no me los cobre no quiere pagar gastos de envío el 80% es decir blanco y en botella no quieren registrarse cuántas webs cuántas tiendas nos obligan al registro sin ni siquiera mostrarnos los gastos de envío por ejemplo la gente no quiere que le obligue a registrarse la gente a lo mejor no está en casa cuando nosotros vamos a ir a entregarle el paquete entonces esto ocurre muchísimo en logística muchísimo más del 30% de las entregas generan incidencia esto es así es una realidad y seguro que como compradores lo vivís tú no estás en casa todo el día esperando a que te entregan el pedido tú tienes tu trabajo tienes que salir tienes a tus niños en fin tienes tu vida entonces ojo porque esto forma parte de la experiencia de usuario y si no lo haces bien pues a lo mejor no te compras más entonces súper importante este punto de la logística que hablamos antes ya no en costes no en experiencia de usuario es muy 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 importante y para esto hay soluciones por ejemplo como las franjas horarias que en alimentación pues a nosotros nos funcionan fantásticamente bien ¿vale? y por último todo esto hay mucha tecnología he hablado de marketing de muchísimas cosas pero al final esto es comercio la base del tendero es el retail es detail ¿no? como dicen los americanos es decir la tecnología la ecuación esta del amor que hemos visto antes es súper compleja pero la base es el detalle es decir la atención al cliente al final es donde se traduce todo esto y dar detalle pues en e-commerce dar cariño es súper importante entonces no me quería despedir sin daros mi detalle ya os he dicho que yo soy tendero así que aquí tenéis un cupón descuento para compraros un aceite maravilloso como comentaba antes pues por haber venido a la jornada y agradeceros sobre todo pues que hayáis prestado atención a la charla visto hay caras de todo tipo pero muchísimas gracias por vuestra atención si me comenta Carlos que tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta ahora allí Sergio ha levantado la mano como una exhalación según tu experiencia Ricardo el añadir un chat online a un e-commerce ¿cómo mejorar realmente el porcentaje de conversión? pues puede mejorarlo en mucho me parece una pregunta muy 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 interesante puede mejorarlo en mucho o puede empeorarlo si tú montas un chat online pero no lo atiendes y está siempre apagado te aparece el mensaje abajo atendido un chat online atendido pues posiblemente de mala imagen si lo atiendes pues por experiencia propia en muchos proyectos por ejemplo que hemos montado a empresas es muy 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 importante sobre todo para dar cariño a clientes que a lo mejor no saben muy bien qué elegir si nuestra tienda no está suficientemente clara digamos a nivel de usabilidad de dirigida al producto que ese usuario está buscando creo que mejora puede mejorar mucho la experiencia de usuario pero sobre todo ya te digo para usuarios que a lo mejor también tienen un perfil más offline y que se sienten un poquito perdidos a lo mejor en tu tienda pero me parece una herramienta interesante pero volvemos a lo mismo a lo mejor forma parte de un estado un poquito más avanzado en el que la conversión de verdad tiene mucho sentido trabajarla porque es lo que comentaba si pone un chat hay que atenderlo tiene que haber una persona detrás no puede estar tú a lo mejor sí puede estar con el smartphone atendiendo el chat y haciendo otras mil cosas pero necesita recurso ¿y debes de poner teléfono? ¿lo recomiendas? ¿perdón? ¿y si debes de poner teléfono? yo evidentemente sí ¿pero por qué? porque al final vender supone ganarse la confianza del usuario a mí me llaman muchísimo por teléfono usuarios que están delante de la tienda que están a punto de dar al botón comprar y les surge una duda y si no tienes teléfono a lo mejor se va entonces me parece fundamental para transmitir sobre todo confianza hay gente el Tecnoshy shopper este que hablamos antes hay muchísimos necesitan saber que a lo mejor hay detrás alguien de esa de esa tienda hay alguien hay una persona que acaba de darle ese punto de confianza que necesita sobre todo si no eres una gran marca si eres Zara pues bueno puedes poner un teléfono de atención al cliente y atenderlo desde Irlanda y a lo mejor no puede ser una atención especializada que no quiero decir que no lo sea pero quiero decirte que tiene mucho que ver con el cariño al final que necesita darle al usuario ¿sí? en primer lugar gracias por tu ponencia aparte del customer experience que es lo que estás diciendo mimar al cliente ¿crees que el futuro del e-commerce va a ir por el big data? se está acumulando muchísima información los e-commerce van a tener que de alguna manera abordar ese problema ¿crees que por ahí van los tiros del futuro del e-commerce o del mundo online? desde tu punto de vista del big data es decir de la gestión abrumadora de tanta información donde pues sí cuando hay tanta complejidad a lo mejor tu propuesta de valor única tu factor diferencial lo encuentras en conocer muy bien tu perfil de comprador o el usuario que de verdad te interesa que te compre entonces tener toda esa información a tu alcance pues te facilita mejor tener éxito pero volvemos a lo mismo depende de la complejidad de tu negocio de tu objetivo del volumen que gestiones pero sí es una componente una componente evidentemente de mi punto de vista que me has preguntado pues que que cada vez será más importante no el futuro es presente pero cada vez será más importante porque cada vez será más complejo habrá más información el usuario también estará cualificadamente digamos tecnológicamente más cualificado y necesitará más información ¿alguna más? pues nada pues gracias de nuevo muchísimas gracias gracias